Sí, muchas gracias a ustedes. Aquí están las principales informaciones desde mi ciudad La Romana. A continuación. Miembros de la Dirección Nacional de Control de Droga, el Cuerpo Especializados en Seguridad Aeroportuaria, conjuntamente con el Ministerio Público, incautaron más de tres kilos de cocaína mediante labores de infección desarrollada en el Aeropuerto Internacional de La Romana. Los agentes atendieron a un informe de inteligencia apoyado por militares y unidades caninas, en donde detuvieron en el área de abordaje a un extranjero que, según su itinerario, viajaría a Milán, Italia. En presencia de los miembros de la Fiscalía, se procedió a requisar una mochila, en cuyo interior se ocuparon camuflajadas dos paquetes de cocaína en forma de láminas, con un peso de 3.37 kilogramos. Posteriormente, el extranjero de 58 años de edad admitió llevar en sus vías digestivas sustancia narcótica, por lo que fue puesto en manos de médicos especialistas y tras expulsiones sustrajeron 11 bolsitas. El italiano será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Ahora me traslado al municipio de Villahermosa, en donde se reportó la información de la muerte de un niño de un año y tres meses, tras caer en una cisterna. Y que, según información, en la cisterna ubicaba en la habitación donde ésta se encontraba, justamente al lado de la cama. El menor era hijo de la señora Jenny Vázquez, de 21 años de edad, quien había dejado al niño bajo la custodia de una tía. La criatura murió a causa de asfixia por invención, según el médico legista atuante. El hecho ocurrió en la calle 16 del sector Villacaoba del municipio de Villahermosa. El infante llegó sin signos vitales al hospital de esa jurisdicción. Eso es lo que tengo desde mi ciudad de La Romana para Red de Noticias, CDN reportó José Váez. Contigo, vuelvo al estudio.